Bienvenidos al Fora Show, feliz miércoles para todos ustedes, espero estén teniendo una estupenda semana preparándonos ya para decirle adiós al 2016 vamos a hacer un recuento de lo que fue este año muy pero muy memorable y el día de hoy se lo quiero dedicar a uno de los cantautores que ha puesto en alto el hombre de México a nivel mundial me refiero nada más y nada menos que a Juan Gabriel que por cierto hay mucha gente que cree que sabe más que la demás gente se cree así como de otro nivel intelectual al decir, si se llamaba Alberto Aguilera Valadez es Juan Gabriel, es Juan Gabriel encontré un reportaje muy interesante por la BBC que habla de las 11 canciones que llevaron a Juan Gabriel a convertirse en el icono que hasta el día de hoy es puede haber canciones que quizá vendieron más, canciones que fueron más tocadas canciones incluso más populares pero estas 11 canciones por lo que hicieron en su carrera en ese momento por lo que significaron para Juan Gabriel también por el impacto que tuvieron y las puertas que le abrieron a Juan Gabriel para pisar nuevos horizontes aquí están las 11 canciones que llevaron al divo de Juárez a convertirse en toda una estrella dicen que lo que sabe no se pregunta solo quiero aclarar vamos a arrancar del 1 al 11 pero las canciones no están en ningún orden específico simplemente el 1 al 11 es para llevar la cuenta de las canciones en esta lista arrancamos con la número 1 la muerte del palomo fue la primera canción que escribió Juan Gabriel cuando estaba en el orfanato en Ciudad Juárez cuando tenía unos 14 años y le escribió porque miró como moría un palomo macho en el patio del orfanato número 2 tenemos amor eterno la canción que le escribió a su madre Victoria Valadez Rojas y la frase donde dice tú eres de quien tengo el más triste recuerdo de Acapulco es porque en el año del 72 Juan Gabriel justamente después de un concierto en Acapulco se entera del fallecimiento de su mamá la canción también la cantó la española Rocío Durcal en el 85 y ese álbum es uno de los más vendidos en la historia de la música mexicana y también amor eterno se ha convertido en un ícono que no falta en las celebraciones a la mamá tú eres la tristeza y de mis ojos llorar en silencio por tu amor la número 3 no tengo dinero esta canción que fue todo un éxito y con la que triunfó en el Noa Noa el bar de Ciudad Juárez donde tuvo la primera oportunidad de cantar en un escenario esta canción le dio la oportunidad a Juan Gabriel de grabar su primer sencillo y también le permitió mudarse a Ciudad de México donde consolidó su carrera no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar número 4 hasta que te conocí Juan Gabriel entregó este tema al mundo en 1986 y también hasta que te conocí es el nombre de la serie biográfica de Juan Gabriel autorizada y supervisada por el cantante porque ahora pienso en ti más que ayer mucho más número 5 el Noa Noa cuando Juan Gabriel se mudó a la Ciudad de México escribió esta canción como cierto homenaje para el bar que le dio su primera oportunidad de cantar en un escenario el Noa Noa tuvo un gran éxito y también inmortalizó el bar ya que en 1994 se incendió y en el 2007 lo demolieron número 6 Yo No Nací Para Amar una canción que Juan Gabriel escribió recordando su época de adolescencia donde no se le conoció ninguna pareja Número 7 Abrázame Muy Fuerte el director de una novela le pidió a Juan Gabriel una canción para un nuevo proyecto y le dijo que quería algo referente a el abrazo que da el amor a lo que Juan Gabriel contestó no señor, se equivoca uno es quien abraza al amor y de ahí surgió este tema Número 8 Siempre en mi mente este tema que fuera lanzado en 1978 se refiere a la soledad que Juan Gabriel vivió después de que su madre lo abandonara en el orfanato en Ciudad Juárez por eso dice tú estás siempre en mi mente Número 9 Me He Quedado Solo la primer canción que le permitió a Juan Gabriel grabarla en otro idioma así es hay una versión en japonés y aunque era 1971 se daba cuenta de que quería hacer cosas a nivel mundial también te dejo un pedacito de la versión en japonés Número 10 Te Sigo Amando este tema marcó el regreso de Juan Gabriel a la televisión abierta ya que fue parte de una gran obra en televisión del mismo nombre Te Sigo Amando Y llegamos a la número 11 Querida Este tema salió en 1984 marcó un éxito increíble en toda Latinoamérica incluso fue tema oficial de una telenovela y por si eso fuera poco se mantuvo en número 1 por todo un año Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy mi gente recuerden el Fora Show es de lunes a viernes síguenos a través de Facebook Twitter e Instagram para que estés al pendiente de todo lo que pasa en el mundo mundial espero te haya gustado el conteo de las 11 canciones que hicieron el Divo de Juárez Juan Gabriel un ícono Es todo por el día de hoy nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!